Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar aparte en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les suena bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer término, el corresponsal del diario ABC de Madrid, Manuel Lerice, bienvenido como siempre a esta casa. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias F, bienvenida también. Gracias Juan Carlos. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenida a esta casa. Un placer. Hoy es Jueves Santo, usted es de Castilla y León, de Villada, un pueblo de Palencia. ¿Cómo es la historia de lo que pasa el Jueves Santo en Villada? Bueno, en Villada hoy hay una procesión de la Virgen de los Caramelos, por la tarde, me imagino que será sobre esta hora, bueno, en un rato, y la gente compra caramelos y mientras se hace la procesión honrando a la Virgen, pues se van intercambiando caramelos durante todo el camino. Y en tantos sitios donde ha estado usted el Jueves Santo, ¿qué pasa? Usted es de Pamplona. Sí. Bueno, en Pamplona también hay tradición, sobre todo la procesión de Viernes Santo, es lo más tradicional en Pamplona para celebrar la Semana Santa. Y luego también, como soy casi adoptivo de Valladolid, de Castilla y León, hombre, la verdad que hay que decir que en Castilla y León, la Semana Santa es una de las más importantes de España y probablemente a nivel internacional. En Valladolid es extraordinaria, en Zamora, en León, es decir, en pueblos concretos de Castilla y León es extraordinaria. Merece la pena visitar Castilla y León para contemplar lo que es la Semana Santa. Probablemente, en contraste con la que puede ser en Sevilla, es una Semana Santa más solemne, más seria, más hierática, si quiere. La verdad que es muy interesante visitar Castilla y León. En Burgo de Osmo, pueblo de Soria. Burgo de Osmo, claro. Son tantos lugares en la región más grande de Europa, donde, bueno, desde luego en Villada, estoy seguro que yo no he estado, pero seguro que hay una gran posición. O en Popayán, en Colombia, que hay una posiblemente de las mejores procesiones de Sudamérica. En México también. Yo creo que son días de guardar, son días muy solemnes. Hay un espectáculo que ha crecido poco a poco, que es un espectáculo, el espectáculo de la crucifixión, el ascenso a la Golgota, que se protagoniza en una de las delegaciones más grandes y más pobres, que es la delegación de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Es realmente una puesta en escena de lo más sanguinolienta que te puedas imaginar, un acto final de crucifixión y la gente se entrega. Es una pasión increíble la que se vive en estos días ahí en Iztapalapa. Bueno, cambio de tema. No son buenas las noticias en Europa, sobre todo después de estos atentados en Bruselas, con más de 34 o 35 muertos, atentados en una estación de metro y atentados en el aeropuerto, causados por el Estado Islámico, por dos hermanos que ya han sido identificados y demás. Ahora lo que se espera es cuál va a ser la respuesta de las autoridades. La Unión Europea está compuesta por 28 países, pero están hablando algunos dirigentes como el primer ministro francés, Manuel Valls, como el primer ministro belga, Charles Michel, como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y su periódico el ABC destaca estas noticias porque dicen que quieren organizar un gran pacto de seguridad. Pero en otros periódicos, incluso también en ABC, se señala que hubo grandes fallas por parte de los servicios de inteligencia belgas en esta ocasión. Y lo que se pregunta medio mundo es si va a ser capaz la Unión Europea de resolver este problema. Sobre todo porque hay que recordar que en la mayor parte de los países de la Unión Europea opera lo que se llama el espacio Schengen, es decir, no hay fronteras, no hay controles de pasaportes en las fronteras, ni en las carreteras, ni en los aeropuertos y demás. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, lo que se ha producido en Bruselas, evidentemente, hay datos o indicios que permiten pensar que ha habido fallos de seguridad. La dimisión del ministro del Interior y del ministro de Justicia es el mayor reflejo evidente de que efectivamente los ha habido. Ha habido mucha confusión en la investigación estos meses, de hecho, hemos asistido después de los atentados de París a la búsqueda y captura de algunos de los que habían actuado en París, hay incluso vínculos entre uno de ellos con los dos atentados, pero sí que ha habido muchos fallos. Pero yo creo que el problema de la seguridad no se resuelve en un día, no se resuelve, es un problema de tomar medidas preventivas, es un problema de actuar de manera conjunta, cosa que en Europa recientemente, pues la verdad, lo que falta es precisamente unidad de actuación, no solamente en este asunto, sino en otros, en admitir y aceptar y llevar a cabo medidas, por ejemplo, como el listado de los pasajeros, cosa que en Europa ahora mismo no se está haciendo y en Estados Unidos se lleva haciendo mucho tiempo. Yo creo que en el fondo hay una cierta visión de las cosas diferente con respecto a Estados Unidos, es decir, primero hay que asumir un problema, el problema existe, pero hay que asumirlo para empezar a actuar. Cuando se asume que el problema existe, se empieza a actuar, pero hay que recordar que Estados Unidos ha pedido a Europa muchas veces ya el hecho de elaborar esos listados de pasajeros, Europa se ha resistido permanentemente a hacerlo, es un tema que ahora mismo está en el Parlamento Europeo, se está discutiendo, se está debatiendo, hay unos sectores sobre todo de la izquierda que se resiste a que eso se ponga en marcha y yo lo que creo es que Europa lo que tiene que hacer es asumir primero que hay una realidad muy seria, muy grave, que es la declaración de guerra de un llamado Estado Islámico, digamos el islamismo extremista radical terrorista y ante eso hay que tomar medidas, lo que no se puede es solamente intentar actuar cuando ocurre algo y además no hacerlo de una manera conjunta, organizada y seria y de medidas efectivas, ese es el problema. Y ya no hablamos de otros asuntos militares, siempre se ha hablado del ejército europeo, pero sobre todo en la cuestión de seguridad que es uno de los aspectos importantes, se podría hablar también de la cuestión educacional, en fin, hay muchos esos asuntos, tomar medidas conjuntas y serias. Y si hay que hacer listados de pasajeros, pues habrá que hacerlos. Cuando hay unos señores que van a un aeropuerto como en Bruselas y cometen un atentado con 300 y pico muertos, que ya viene, que es el siguiente paso después de París, hay una serie de, hay una guerra declarada que hay que actuar contra ella. Si no se toma medidas de seguridad, estaremos dentro de tres meses lamentándonos que a lo mejor en otra ciudad de Europa ha ocurrido un atentado de las mismas características. Raquel Vaz. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Manuel, creo que el problema que tiene Europa es que tiene una incapacidad para ponerse de acuerdo en muchos temas que son muy importantes. No me parece tan preocupante el tema Schengen por el, digamos, el flujo libre de ciudadanos dentro del territorio europeo como el hecho de que no se controle quién entra a ese espacio global. Este, el autor intelectual de los atentados de París y bueno, uno de ellos los que participaron en los de Bruselas, fue expulsado de Turquía de manera expedita, ¿no? y dónde se refleja esa expulsión, por qué no se monitorea ese caso, o sea, ni siquiera fue un pasajero que llegó allí de manera legal, no, o sea, fue un procedimiento, digamos, excepcional que ni siquiera se monitoreó. Eso es preocupante, porque Europa no es capaz de coordinarse en ese aspecto. Me parece mucho más peligroso que no sean capaces de tener un pacto, digamos, y me parece bien que estén luchando por ello, pero creo que en Europa y no sé si Manuel lo comparte conmigo, hay cierto euroescepticismo para la toma de decisiones. Como bien dice él, ahora se están tomando medidas como consecuencia y reacción de un grave atentado que es seguido de otro de París hace unos meses y que parece que se está siguiendo un patrón de actuación. Esta gente tenía preparado el atentado para el lunes de Pascua, o sea, dentro de unos días, y sin embargo, días después de cuando ocurrió y sin embargo lo pudieron adelantar y ejecutarlo, porque la inteligencia está fallando. Creo que tienen que escuchar a Estados Unidos en eso, porque saben mucho de monitoreo de información y datos, pero sobre todo el gran problema es el diálogo interno entre los líderes europeos y la anquilosada, el anquilosado sistema complejo que comparte la Unión Europea, que hace que la toma de decisiones sea un proceso lentísimo y complicadísimo y si me apuras hasta oxidado. Joder, Jaime. Fíjate que a mí me llama mucho la atención la línea de argumentación de Manuel, porque efectivamente durante muchos años la Unión Europea se ha resistido a plegarse, a aceptar sin más la doctrina de seguridad de Estados Unidos, porque siempre salían las voces que decían, señores, nosotros no nos vamos a plegar a una política de seguridad como la de ustedes, que en muchos sentidos desde Europa es fascista, porque implica un recorte de las libertades, el espionaje, todos los programas que vimos que salieron a la luz a raíz del escándalo denunciado por Edward Snowden al europeo, eso le provoca un rechazo absoluto y de entrada. Sin embargo, creo que ya ha llegado el momento con estos atentados de que la Unión Europea tiene que reflexionar y ponerse de acuerdo, entre otras cosas porque para empezar, Europa no puede emplear las mismas tácticas o estrategias de Estados Unidos para combatir el terrorismo, entre otras cosas porque es un problema distinto. En Europa tú tienes, específicamente en el caso de Bruselas, tienes el caso de estas redes, que son redes que han crecido en barrios, en ciudades, en localidades durante décadas. En Estados Unidos es un caso distinto porque en Estados Unidos es más frecuente encontrar el caso del lobo solitario, que sale de la nada, es un simpatizante que a lo mejor no tiene nada que ver, no tiene ni siquiera vínculos con Oriente Medio ni su familia, algunos sí, pero es un caso completamente el tema terrorista en Estados Unidos que el de Europa, por tanto yo creo que Europa a partir de lo que están viviendo, de esta realidad que han dejado que ahí el problema haya crecido y que ha sido tan patente la ineficacia de los servicios de inteligencia belgas, yo creo que tienen que reflexionar y ponerse de acuerdo, el problema como decía Raquel, cómo te pones de acuerdo con un tema de la lucha contra el terrorista cuando ni siquiera has sido capaz de ponerte de acuerdo para hacer frente a la crisis de los refugiados. Yo creo que ese es el gran problema que enfrenta a Euro Europa, hablar con una sola voz, asumir una sola estrategia para combatir un problema que realmente ya hizo metástasis en todas las secundarias. Por eso hay quien dice que la Unión Europea es un gigante económico, pero un enano político porque no se pueden poner de acuerdo. No, yo en la misma línea de argumentación, yo creo que hay un debate de fondo, libertad y seguridad, pero también el debate, yo creo que Europa en ese sentido es un poco inmadura desde el punto de vista de lo que es que la democracia y la libertad, las libertades se protegen con seguridad. Hay que protegerlas, esto no es un regalo de alguien que se mantiene de por vida, hay amenazas serias, estamos viendo la amenaza concreta de ahora mismo Europa y Europa tiene que protegerse y para protegerse hay que tomar medidas de seguridad. Entonces, efectivamente hay un debate de fondo siempre en Europa, es decir, parece que si tomas medidas de seguridad restringes la libertad, entonces si restringes la libertad estás yendo contra el proyecto europeo. Yo creo que en ese sentido me da la impresión de que América, Estados Unidos siempre ha tenido más claro que la democracia hay que protegerla, con la fuerza también, porque esto está en los libros de pensamiento político, la protección, el uso de la fuerza es legítimo cuando hay que defender la democracia y las libertades. Entonces hay que utilizarlo. Otra cosa es que sea con inteligencia. Si venimos aquí a Estados Unidos y escuchamos a algunos candidatos republicanos proponer lo que propone, pues eso no es actuar con inteligencia. En ese sentido yo creo que quien mejor está reaccionando estos días a mi juicio en Estados Unidos es Hillary Clinton. En el sentido de decir, no, hay que tomar medidas, hay que defender las libertades, hay que actuar con la fuerza, pero con inteligencia. Y en el caso concreto de Europa ahora mismo estamos asistiendo probablemente al momento crítico de Europa después de décadas, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un coladero auténtico de terroristas, porque es como hay que llamarlo, de terroristas que son ciudadanos europeos que están yendo a entrenarse para atacar a Europa. Bueno, hay el último dato conocido ayer, 400 combatientes, como llaman ellos, 400 terroristas que están entrenados para atacar a Europa. Bueno, yo creo que si eso no es una guerra y por tanto actuar en consecuencia para hacer frente a esa guerra, que venga Dios y la vea. Cambio de asunto, antes de ir a la pausa en el Brasil, continúa el escándalo de Petrobras, la gran petrolera de ese país, escándalo donde se ha sabido que han sido desviados más de 3.200 millones de dólares en sobornos, que han favorecido a algunas compañías constructoras, que han favorecido a miembros del Partido de los Trabajadores, que es el grupo gobernante, ha sido en cierto modo afectado el expresidente Lula da Silva, ha sido interrogado, la fiscalía está pidiendo que se le detenga preventivamente, la presidenta Dilma Rousseff, que fue presidenta de la Junta Directiva de Petrobras, lo ha tratado de nombrar dentro de su gabinete para impedir que la policía pueda, por ejemplo, arrestarlo o que tenga problemas judiciales. Y ahora resulta que el presidente de la firma Odebrecht, o expresidente Marcelo Odebrecht, la constructora más grande del Brasil y posiblemente de América Latina, 168 mil empleados tiene esa compañía, casi 30 mil millones de dólares de ingresos hace dos años. Este hombre ha sido condenado a 19 años de cárcel y anunció en las últimas horas que quiere llegar a un arreglo con la justicia, que quiere empezar a contar cosas para que le rebajen la pena. Y por supuesto está todo el mundo inquieto en el Brasil porque dice la policía que hay una lista de 200 políticos importantes que pueden estar vinculados a las revelaciones del señor Odebrecht. ¿Será que aquí va a llegar el fin de Dilma Rousseff? Cada vez se habla y se habla más del proceso de enjuiciamiento político a la presidenta. ¿Será que con estas revelaciones del señor Odebrecht la cosa se va a complicar? Resulta complicado ver cuál va a ser el futuro de Dilma porque es un escándalo detrás de otro. Lo que creo es que es una buena noticia para Brasil que salgan a la luz todos los escándalos de corrupción. Cuanto antes salgan todos esos tejemanejes que ha estado viviendo el país, será mejor para la democracia, para el país, para el desarrollo económico. Me parece que el mayor error que ha cometido Dilma en todos estos días ha sido intentar salvar a Lula a través de una maniobra política que le deslegitima. Le está acusando de ser culpable al intentar salvarlo con una maniobra política y lo que hace es poner en evidencia al sistema. Por otra parte, el escándalo de Odebrecht va mucho más allá del partido de los trabajadores. Hablan de que entre esos 200 políticos estaría afectado hasta 18 partidos. Entonces, hay un sistema, hay un problema endémico, estructural de corrupción en Brasil que debe ser atajado y lo que más les debería importar a los brasileños hoy es que ese problema de corrupción, que en España también sabemos un poco de eso, es que salga cuanto antes a la luz y quien haya sido culpable pague por ello. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. José Jaime, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama está en Argentina, a esta hora vuela a Bariloche. Ayer estuvo con Mauricio Macri, el presidente. Se han cumplido ya los 40 años de la dictadura argentina que empezó en 1976, pero Obama abrió una nueva etapa de relaciones con ese país. Dijo que Argentina tiene que convertirse en un gran aliado de los Estados Unidos y fuera de eso, él ha dicho que va a abrir aún más archivos de aquella época en que el gobierno estadounidense apoyó la guerra sucia en Argentina, el régimen dictatorial. Es realmente un cambio importante este que ha dado Obama con respecto a la Argentina. Sí, y yo creo que habría que resaltar que lo que demostró el presidente Obama durante su encuentro con el presidente Macri y su interacción con los medios de comunicación en la rueda de prensa es que es un jefe de Estado que está actuando de buena fe. Realmente quiere dejar atrás todo este pasado ominoso con la política exterior de Estados Unidos que salió con criminales, con golpistas. Obama de manera autocrítica dijo, sí, cometimos errores, pero esto quedó en el pasado. Y a mí me llama la atención el hecho de que aún hay dentro de Argentina ciertos sectores de la izquierda que es cierto, tienen razón todavía de experimentar este resabio del pasado, todas las equivocaciones, porque fueron años de muerte, de expulsión, de exilio, una época muy dolorosa de la cual yo entiendo que la gente tarda en recuperarse, pero de eso a seguir convirtiendo, a seguir considerando a Barack Obama como el devorador de pecados, de todo lo que ha hecho mal Estados Unidos, yo creo que va más allá del propio Obama. Y yo creo que la izquierda en Argentina y América Latina tiene que entender que Obama es otro presidente, un presidente que incluso ha estado, ha viajado a Cuba para iniciar un proceso de reconciliación fantástico y yo creo que ha sido una buena etapa y yo creo que sí, a partir de ahora estamos hablando en el reinicio, en el reset de las relaciones con Argentina y Estados Unidos. Y un momento emotivo, último minuto de este segmento, cuando el presidente Obama, una bailarina de tango lo sacó a bailar en la escena con el presidente Macri, ¿baila bien Obama o no? Bueno, así un acto de valentía porque el tango no es nada fácil, ha habido muchas críticas esta mañana en los medios estadounidenses porque Obama saliera a bailar tango y a mí me parece todo lo contrario, de hecho me parece un acto de empatía, tener la mano, algo que es puramente argentino, muy cultural y que además pues sí, se le da bien y creo que se ha ganado la simpatía de muchos al dar ese paso adelante, ¿no? La bailarina dijo que él tiene oído, que baila bien. Bueno, de hecho al principio el presidente Obama le dijo que no sabía, entonces la bailarina dijo bueno, sígueme y luego dice la bailarina que tuvo que seguirle ella a él, no sé si es por la emoción de bailar con el presidente de Estados Unidos, pero sí, hombre, la B me parece muy bien también el gesto, me parece que es muy natural además, conociendo un poco cómo es el presidente Obama y yo creo que más allá de todo lo que hemos hablado de la importancia de la visita, que es muy importante este inicio de relaciones, yo creo que esa es un poco la guinda a lo que es la nueva etapa que se abre entre los dos países. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en MTN24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias a Manuel Erizi por haber estado aquí, Raquel Godos, José Jaime Hernández y a ustedes los espero mañana nuevamente a Club de Prensa.